Un grupo de parlamentarios europeos se reunió este lunes con el presidente Enrique Peña Nieto, a quien le manifestaron su apoyo para el proceso de actualización del Acuerdo Global con la Unión Europea. Los legisladores estuvieron encabezados por Manfred Weaver, presidente del Partido Popular Europeo y cinco vicepresidentes de esta agrupación política. En el encuentro realizado en la Residencia Oficial de Los Pinos, destacaron los avances en esta negociación, tanto en el capítulo económico como el político y de cooperación. El mandatario y los europarlamentarios coincidieron en que la actualización de este instrumento permitirá avanzar en temas como la seguridad, impunidad y violaciones a los derechos humanos y Estado de Derecho. En la reunión a la que asistió el embajador de la Unión Europea en México, Andrew Stanley, también intercambiaron puntos de vista sobre algunos principales temas de la agenda internacional. La presidencia de la República destacó que desde la entrada en vigor del Acuerdo Global en el año 2000, el comercio entre México y la Unión Europea se ha triplicado hasta alcanzar los 1.681 millones de dólares el año pasado. Con ello, la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y se ha consolidado como el segundo mayor inversionista en el país a nivel mundial, con un monto de 172.571.5 millones de dólares entre enero de 1999 y marzo de 2017. Notimex.